Ella es Luisa Lubell y la vamos a escuchar con esto que dice Ojos Así. Ayer conocí un cielo sin sol y un hombre sin suelo, un santo prisión y una canción triste sin dueño. Ayer, 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 y conocí tus ojos negros, ayer, 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 y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo. Le pido Cielo, solo un deseo que en tus ojos yo pueda vivir el recorrido de al mundo entero y una cosa te vengo a decir. Viajé de Bajima hasta Beirut, fui desde el norte hasta el culo sur, no encontré ojos así como los que tienes tú. Viajé de Bajima hasta Beirut, fui desde el norte hasta el culo sur, no encontré ojos así como los que tienes tú. Ayer vi pasar una mujer debajo de su camello, un río de sal, un barco abandonado en el desierto. Y conocí tus ojos negros Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos Yo te pido, cielo, solo un deseo Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir Dije de Bajim hasta Beirut Y desde el norte hasta el pulo sur No encontré ojos así como los que tienes tú Que en tus ojos yo pueda vivir He recorrido ya el mundo entero Y una cosa te vengo a decir Dije de Bajim hasta Beirut Y desde el norte hasta el pulo sur No encontré ojos así como los que tienes tú Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero algo urgente que decirte hoy Me estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacía Más tarde son un laberinto Y las noches me salven a puro dolor Cariño mío Sin ti yo me siento vacía Las tardes son un laberinto Y las noches me salven a puro dolor Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración No hay que llorar Que la vida es el carnaval Y las noches me van cantando Vamos, mamá Carnaval No hay que llorar Para gozar Carnaval Para disfrutar Hay que vivir cantando Carnaval No hay que llorar Todos podemos cantar Carnaval Hay que vivir cantando Carnaval Todo hace que piense Que la vida es el carnaval Nunca está solo Yo te estoy con él Yo te estoy con él